la aldea hola buenas tardes amigos la aldea hoy quiero hablarles de un dotes caracterial del conductor se llama moral dentro de los dotes caracteriales y de la motivación que tienen los perros por determinados ejercicios y como lograrlo bueno el tema moral del perro es el siguiente no se le puede exigir algo que no hemos sido capaces de enseñarle antes no podemos someterlo a un ejercicio por primera vez si no fuimos capaces de enseñárselo desde la base como logramos esto mostrándole un estímulo al perro para motivarlo por el ejercicio que queremos que realice eso por ejemplo un ejemplo sencillo si queremos que el perro nosotros se bañe en una piscina se bañe en un lado se bañe en un río no puedo llegar y decirle al perro entra al río entra la piscina lanzate tírate porque sólo le voy a crear una experiencia negativa pero luego nunca va a querer meterse en la piscina como lo logramos excitando al perro con un estímulo que sienta necesidad de meterse al agua para que el agua no le parezca experiencia negativa ni le parezca un irritante sino un estímulo más bien que le guste meterse al agua y realizar los ejercicios esto mismo puede ser con otro tipo de ejercicio las órdenes siéntate échate o fatea a buscar rastro el perro no lo hace porque cree que es bueno para nosotros el perro lo hace porque está esperando la recompensa final de ese ejercicio que en caso como nosotros decimos en otros vídeos el tema de la aportación lo vamos a recompensar con una pelota o con un juguete para el perro por eso es que realiza los diferentes ejercicios nunca someterlo y nunca obligarlo ni cuestionar al perro para bloquear siempre levantamos motivación y logramos que haya una colaboración entre el perro así logramos que los ejercicios pero lo realice con deseo que quiera colaborar y que quiera trabajar con nosotros no 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 no